El gerente municipal de la provincia de San Martín, el contador Martín Zambrano, se refirió hoy a las obras que están en marcha como la de Cachillacu, indicando que se está en un avance del 81% en la parte física, siendo el clima el que no ha permitido avanzar como se quería, sobre todo por el sector tulumayo, ya que ahí hay propiedades privadas, y en ese sentido la maquinaria pesada deberá abrir camino de casi un kilómetro antes, pero se tratará de priorizar Indico. Sí, en referencia a nosotros avanzando con el tema de Cachillacu, estamos en un avance del 80.5% de avance físico en la obra, hoy día íbamos a ingresar por el sector que se va en la parte de Tulumayo, hay un sector ahí que nos va a permitir hacer una intervención con maquinaria pesada, pero el clima el día de hoy nos vuelve a jugar una mala pasada, entonces eso va a tener un tiempito, ojalá que hasta el día lunes, para poder meter maquinaria en aproximadamente casi un kilómetro, que hay que intervenir ahí con maquinaria por ese sector, porque pasa por terrenos privados y nosotros como hospital tenemos que actuar, porque si no la empresa no va a tener frente de trabajo y nos va a perjudicar a nosotros, nos va a pedir ampliación de plazo, y por ende pues va a querer solicitar de repente adicionales. ¿Una ampliación? Sí, adicionales para que por gastos generales, porque ellos no pueden parar en el tiempo, tienen que hacer el trabajo como tal y nosotros tenemos que intervenir porque es parte de nuestra responsabilidad. Don Martín, ¿cuál es el acuerdo que han tenido con los propietarios de estos terrenos? El acuerdo que hemos tenido es para poder mejorar sus accesos hacia esa zona, yo creo que es lo más coordinado, lo más responsable que hemos podido hacer para que ellos también, como pasa por su propiedad, nos puedan dar la luz verde y dejar que, entendiéndose también que es un proyecto que va a beneficiar a todos, Tarapoto, Morales, Lavanda, ellos también están con la disponibilidad de hacer la colaboración para el proyecto. Don Martín, ¿en un plazo de cuánto, con todas estas inconveniencias climatológicas, en un plazo de cuánto más o menos se podrá obtener por lo menos un avance del más de 60%? Lo que pasa es que ha sido paralizado, suspendido temporalmente esta ejecución de este proyecto por el tiempo, por el tema de la emergencia, sino ya hasta este mes, este fin de este mes de septiembre se debería haber entregado. Estamos un 80% todavía de avance, esperemos que de aquí en dos meses o tres meses se recupere el tiempo que ha estado paralizado este proyecto y así nosotros poder recuperar el tiempo y poder entregar este proyecto porque va a ser un beneficio para la población cinco horas más de agua que vamos a tener a lo normal que estamos teniendo en estas situaciones que estamos. Don Martín, con respecto a lo que es propiamente el desarrollo de la obra, el talud, ¿qué es de vital importancia? Sí, Juan Carlos, ahí nosotros hemos ido el día de ayer a hacer una visita en situ, se está trabajando ahí, la contratista tiene un plazo de 60 días que debe culminar todavía en octubre, pero le hemos pedido que de una manera muy especial, como está haciendo un trabajo en el día y en la noche, parte de la noche están trabajando, están avanzando al 100%, queremos que en una semana o dos semanas nos permitan ellos de repente concluir parte de lo que es los acabados y toda esa situación para que se pueda ya abrir este pase porque hay mucha preocupación por parte de los vecinos, por Cahuide, por Chapaja y nos están perjudicando, pero hay que entender que es un proyecto, es una obra, que esto va a servir por más lluvias fuertes que haya, ya no va a deslizarse, va a tener, ya tiene una resistencia que se está haciendo, precisamente eso es lo que se ha tenido que involucrar y creo que esto ya en el transcurso de lluvias se va a seguir transitando normal para poder llegar hacia la banda y de la banda para poco.